Y ahora si llego el sabor, la república es un ira aquí, mi reina y si a ti Lo... ahora Pa-ya, 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 pa-ya Bienvenidos hoy, y plantando moda, creando estilo Hoy el mas impresionante, de los sonidos Organización y comadreja, desmenuca Puebla, y fe del corazón Morros, bajateros, reyes de la cabina, odio sonido Dijos y espatos, y mijos morros, bajateros Madrenitos, bajateros, siempre fatia Somos como en América, el mas odiado Los viejos de jadejo, jamás sigo al lado El famoso Casper Jerry Chud, el famoso Yeye Las chicas mangiáticas, la guía Sasseli El famoso Moreno, para chamba frica El contorbuena, los niños morren los mejores Aunque la escuela, pataché de huele choquen Chao, chao, chao Ahora, pa-ya Sarpatina y perrucas Caballeros crisis El loco por M, el cucho El lastre La hermosa es Mosquita Siempre pa-ya Tarzana, activos plus O sea, primos adictos Los loco por M Aldecitos, ayantanes, 1 y 13 Organización y campo 47 Camarri grande Solanquita y adictos Comitiva mexicana Tisha Ahora Y no hay mujer real Sino más arreglada del 17 El loco, mi vieja El barrio Paña, nueve Siete Tisha Colombiano de la 18 Pequechibuche San Salvador en verde Puebla Siempre con el más impresionante Los pasados frontera Hermandad de Ibania Los malditos Tuque Charly Y Tienes Pati Sobrinos Salceros San Borrell de Huaceta Desconocidos por M Paracas de Mayri Chimlacos de Ixupania Chicharito mi Activos bolsitos Fabián Sabores Tela Siempre pa-ya Mi comandita fue Los locos 13 Los reyes de las cabinas Bofito Gerito Tlocke y Cueva Muñeca Magri Y Chaparro de Sonever Y Cheque Chamaco Tres Baera Camarones Amor Amor Amistos Para Pulis Y Tres Banco Y Chamón Ralle Nos Luegos ¡Shao! Ahora Pania Y Cheque Chamaco Es veinticuatro En Diemecho Contraviesos Matrandito Manjadero Amor Amor Y Discos Pacho En Diemecho Morro es majadero Con la cumbia Amor Sotinera Esteban Y Chequeña María Hermosa Andrea Pequeña Dana La gente cuando sigo Siempre compañía Pequeño Sotinero Siempre Pania Tremendo Ale Y Ya Se Te Borró Pania Para Morros Tres y Doce Hicemos Tres y Tres Tres y Tres A costar Dos Bandas Mánucos Y Dios Alcimos Adictos Al Cueva En todos Níos Y Barrios Danza Activos Plus La famosa Willy Uepa Muy Bella Y Ya Chiquita Marvis Tres y Tres Y Barrios Tres y Tres Para mí Y A Bidos Tres Y Luque Sabroso Oñones Tres Y Trae De corazón No quiero el cor De Cacuapa Y quiero el saludo La banda Más mala Fana Maloma Y Loni El Canto Trini Y Beto Menona Tres El Nerve La banda De Yoni Chino Vamos Tres y Tres ¡Ya! ¡Valia! ¡Ya! ¡Ahora! Y pura y sabrosa Con Dios A Lídera Oye Con Javina De los patos Súper patos ¡Bien! Más siguientes Chévecitos El pato y Mario El pequeño chava Los borros Bajateros Malditos Roles DJ Charly Para el chelo Imposibilidad El pozo Branguista El pozo Disco El pano Siempre patia ¡Ya! ¡Combia! ¡Sale Maritos Duques! ¡El Número! ¡Sinoma! Toda la hermandad Y patia Nueva y siete La única Atraviesa fronteras Chico revelación Loco siempre ¡Equipe! Coman rejas o dineros ¡Unta plus! Activos plus Y siempre compañia ¡Ya! Para el pequeño chismas Para el bomba Como un vizulete Que trata brujo Mi noche Para sonrisas Panchitos Locos Sacatano Tascada ¡Lisa! La bella Winnie Peppa Son mami Baila de noches De la tierra La patita Por los cinco Nos vemos que llegó Vamoso Jaspel Para quien le llego Vamoso Moreno La chica Matiática La pieza cena Y puro barrio Del Cotardé Sobrinos arceros El pico Sumequillo viejo Señor Y también Samurai Aguasanta Sumequillo Más La hermosa Panecita Chicas Varia La más famosa Winnie Hueva Juan Del María Récord Que quiero bailar contigo Y cuando Alriezo Seis Uno Y chico y chica Sebre Seche Almenita Niña De cristal Sagandales 1 y 13 Camparra Y reza Bienvenidos ahí Porque te voy a apoyar Contra mi saludo ¿Quieres escuchar? Hecho que viene Dice Yo Díaz Ahora Mania Esta noche La puñequita Fea Chela Chelita Benito Y el famoso Como El famoso avión Comandrejas Dice Ahora Palia 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 Chao Voy Palia de México y Estados Unidos los encontrarás aquí no olvides suscribirte y activar las notificaciones República Sonidera TV